Es un placer poder presentar estas mochilas para los alumnos y bueno, les voy a comentar un poquito que tienen Ustedes como verán, traen varios elementos uno de ellos es una caja descartable de guantes después tenemos el tensiómetro con su respectivo estetoscopio completo tenemos también un oxímetro de pulso un descartador de agujas o de elementos cortopunzantes tenemos también una caja de curación como ustedes pueden ver esta caja de curación también trae un centímetro y tenemos los elementos que están dentro de lo que es la caja de curación como tijera, tenemos porta aguja, porta bisturí tenemos diferentes tipos de pinzas para que a la hora de poder hacer nuestra actividad podamos utilizarlos después tenemos un reloj con segundero tenemos antiparras tenemos lo que es un termómetro digital que tiene ya colocada la pila para poder utilizarlo tenemos una linterna para examinación que también tenemos las correspondientes pilas tenemos dos tipos de bisturí con su numeración y tenemos un lazo hemostático tenemos lo que es una carpeta donde al finalizar nuestras diferentes actividades o tareas podemos anotar o hacer las anotaciones pertinentes de nuestra actividad y también contamos con un calendario tenemos un estetoscopio de final y todo esto también lo vamos a encontrar en el taller de simulación donde cada uno de ustedes va a poder visualizar y utilizar a la hora del taller bueno, simplemente eso muchas gracias